hola qué tal gente de marvel snap hemos vuelto hoy vamos a hacer varias cositas como se pueden dar cuenta tengo para abrir 20 cofres y la verdad que estoy algo calentito por abrirlos porque pese a lo que le hicieron a galactus me lo quiero quiero comprarlo y me faltan 1200 fichas así que yo creo y siento que voy a tener la suerte para tenerlo ahora y poder adquirirlo lo segundo o sea porque si bien algunas personas consideran que galactus perdió que murió yo siento que no es una carta esencial en los mazos top que de hoy en día y bueno como pueden ver yo no la tengo de acuerdo eso es lo primero que vamos a abrir varios cofres lo segundo es que vamos a probar algo que no he hecho nunca y es probar un mazo que incluya patriot pero también incluye a dazzler está simpático no es lo mío como saben hay muchos tipos de mazos los cuales no me gusta y siempre si traigo un mazo particularmente a nuestro canal es porque tiene algún toque tiene algo que lo hace distinto así que por eso lo vamos a incluir el día de hoy ya además tenemos un nuevo una ubicación destacada la de la tía mei que me pareció simpático simplemente al colocar la carta te da más 3 te mueve este esta temporada ha sido de completa de puros movimientos ya partamos por lo primero siempre hay que partir por el inicio y el inicio es abrir 20 hermosos cofres a ver si puedo adquirir la carta hoy se puede olvidar el nombre la actos galactos vamos vamos a abrir el primer cofrecito a todo esto en la serie 3 o pull 3 la tengo completa completa completísima así que todo lo que pueda venir en carta es bueno doscientos de oro nunca están de más eso es ese cerito doscientas ficha me interesa es la de 200 pero ya vamos sumando esta carta no la tenía master hall si no me equivoco es de es de pull 4 bueno después que veamos el vídeo que termine el vídeo voy a verificar pero me da la sensación de que ese de pull 4 así que ya es buena tengo la cartita que le pueda acompañar así que sería simpático y vale 2 interesante interesante para armar un nuevo mazo miro un nuevo avatar lo podría cambiar para este mazo que estoy jugando totalmente inservible sea 300 créditos bueno 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 bien fichas dónde están las 600 las que me interesan 600 masterchef idiota estas son las que me gustan muy bien muy bien 600 fichas a ver por acá ya a 200 de oro 100 fichas bueno bueno está bien amistoso vecino spider-man vamos 500 fichas uy parece que alguien va a tener la carta uy sí señor y si lo dejamos hasta aquí no ya empezamos ya empezamos vamos a terminar ya ok 400 créditos lol 100 fichitas muy bien rayos y centellas muy bien 100 fichas ya bueno ok uy la última 200 fichas parece que alguien va a tener un galactus sí tengo que tenerlo y es mío sí sí hombre yo le veo potencial porque dice si estás ganando esta ubicación ganándola ganando cuando una vez que se abra galactus o sea uno en el en la ubicación donde lo vas a tirar no tiene que haber otra carta otra carta estar vacío seguro y al colocar tu carta que es suma más siete si el rival tira una que sea más cinco ganas tú porque te da más siete entonces no tiene que estar antes de estar ganando esa ubicación sino que al tirar la carta ganes la ubicación por tanto no le veo tanto problema es más me gusta porque así también hace más defendible digamos esa ubicación por el rival dentro del juego así que a mí me parece bien me parece bien yo la voy a yo la voy a jugar esto me permite ampliar mi las cantidades de mazo porque hemos incluido una carta esencial dentro de marvel snap como es galactus y también ahora tenemos master hall que si no me evoco hay una cartita de costo cinco interesante por aquí si es que la encuentro aquí está rona más de dos poderes por cada carta en la mano de tu oponente lo cual me permite hacer nuevos tipos de mazo yo creo que van a ser simpáticos así que se van a hacer cocidas esto es la primera parte la primera parte fue la abertura de cofres yo siento que me fue bien y luego vamos a probar nuestro macito así que vamos a hacer una pausa para abrir mejorar esta colección a ver si podemos abrir nuevos cofres más uno o dos cofres más hice algunas mejoras y ya tenemos dos cofres más vamos a continuar a ver qué suerte nos pueden entregar estos cofres los cofres más créditos más créditos y una variante de agente 13 que no la ocupo para nada bien entonces vamos a conocer nuestro macito que le llamé Dazzle Surfer ¿de acuerdo? oh no 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 antes de conocer el macito vamos a hacer la intro vamos a hacer la intro bien ahora sí vamos a conocer nuestro macito es un mazo no sé cómo llamarlo Patriot Silver Surfer Silver Surfer Dazzler o un mazo Ultron de Frenton como sabemos Patriot y esa es la gana tus cartas sin efectos tienen más 2 de poder la mayoría de nuestras cartas no tienen efecto Ultron crea drones que no tienen efecto le costó uno pero gana el poder de Patriot eso ya lo sabemos al igual que Wasp en este caso se está viendo está todo bien sí se está viendo Wasp Miss Kinai Miss Tick Kinai que también no tiene efecto así que también gana el bono Luke Cage para bueno para mazos que son al revés de nosotros tienen la carta el alto evolucionador así que nos perjudica así que va de relleno Choker choque eléctrico aquí también sin efecto así que también gana el bono Patriot es que producen los bonos para todo los Brod que al revelarse crea dos Broly y gana los bonos que también tiene costo 3 esta también tiene costo 3 más 2 de poder por cada ubicación que está llena en tu lado no la encontré tan potenciada yo creo que un 3-4 de Dazzler sería usable en todos los mazos y obviamente la idea es rellenar todas las ubicaciones para que así gane los bonos y si lo resolver a las cartas de corto 3 le da un bono de más 2 como esta que también es de costo 3 y genera piedras que gana los bonos de Patriot Cíclope que gana los bonos de Patriot y también es de costo 3 que gana el bono de ¿me entienden? la idea la unión de todas estas cartas se van auto ganando bonos entre ellas Blue Marble otra carta continua que le da más 1 de poder a todas las otras cartas y Ultron que es un 6-8 que genera drones que también ganan los bonos de Patriot en fin este es el primer mazo de Patriot algo modificado al incluir a Silver Surfer y al incluir la nueva carta Dazzler que tuvo un buff o un nerf perdón el día de ayer martes así que vamos a probar algunas partiditas antes de aclarar no me gusta este tipo de mazos sin embargo los voy a jugar los vamos a probar para ver que tal nos va voy en nivel 68 en este momento vamos a jugar algunas partiditas pero a mi particularmente no me gusta pero puede que a ustedes si les gusta les de una alternativa o alguna idea para mejorar en sus propios mazos vamos a probar bien vamos a jugar la primera partidita y las cartas cuestan uno menos así que eso es bueno para rellenar mucho espacio las vamos a colocar por aquí justo me están whatsappeando ah nebula 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 vamos chiquitín vamos a rellenar este espacio estamos conociendo el mazo este como les dije desde un inicio me carga el mazo de patrio lo vamos a usar para hacer algo distinto mira se lleva una piedra de regalo después que juega una carta aquí bloquea tres cartas de vibranium tengo mala suerte si estos masitos no van conmigo pero estamos tratando la idea es que puedan conocer otro tipo de mazo bueno que seguramente ya los conocen y son maestros de esto me parece extraño que he tirado una piedra muy bien muy bien tenemos a patriot turno cuatro qué más tenemos que nos pueda quedar arriba un cíclope tassler he puesto una carta aquí ya o no vamos a ponerla parece que la la mueve ya me la voy a jugar vamos a ver qué pasa los maestros de maestros de patriot vengan a mí y matenme oye quiero probar mi nueva cartita me gano un bono eso y así no me gano los los vibranium indestructibles no me sirve de nada los cage pero bueno no hay otra cosa estamos en turno 5 turno 5 5 6 7 en turno 6 no puedo tirar dos cartas cuántas cartas de costo 3 hay una una solamente entonces vamos a colocar aquí no vamos a llenar a separar aquí y a separar ahí primero patriot después a ver primero patriot después silver surfer ultron lo tiro aquí me llena aquí ya veamos qué pasa destrucción ah no así bueno gana el bono de aero y ese venon queda gordito 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 especial para luego comérselo ya entonces la idea es colocar este aquí y este aquí y rellenamos acá este tiene 8 ah porque lo tiro al medio ya vamos a ver cómo nos va en esta primera partida lo veo difícil yo creo que van a tirar ah no y destrucción allá pero se queda vacío y este es el último turno ah ok no creo que haya sido suficiente lo fue bien vamos con una segunda partida un clásico nebula colocado allá al costado derecho para que no asume su bono lo vamos a tirar un choker un choque eléctrico ah la va a cuidar la va a cuidar muy bien muy bien ojalá que sea positivo ese mundo y es la vamos la vamos a molestar ahí ya no puede ganar oh ok ok nos las vamos a jugar y tiramos un snap al momento la verdad es que no es que bueno para los que me conocen y hayan visto mis videos por primera vez coloco un mazo de patriot el cual insisto no me gusta es que no me gusta llegar con cartas de costo 6 en el turno 6 pero el tron siempre se estaca a aparecer siempre está la posibilidad de que aparezca en un 90% diría yo para los turnos finales así que bien por ese lado vamos subiendo cartas de costo 1 bien ups mira como gana el bonito en el turno 6 a ver complicado este asunto esto tengo aquí puedo llenar esto viene el turno 6 ya vamos 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 a hacer empeño a ver que pasa club cage me parece bien igual va a ganar más 2 pero hay un carta de costo 3 ninguna ahí el problema así que la me equivoqué pensé que habíamos terminado ya vamos a tirar esta chiquitita aquí y vamos a tirar este pequeñito acá solo para que rellene todo ese espacio y vamos a ver que pasa al costado derecho no aporta nada ok vamos ahora tengo a 2 ahora sí desactivarle efectos continuos en esta ubicación efectos continuos ok vamos a ver si con Dazder ganamos algo 1 bueno como murió Patriot murió Patriot ya no gana el bono Brod no gana el bono ninguna carta vamos a rellenar vamos a rellenar veamos qué pasa hasta Silver Surfer que está de costo 3 ok vamos a molestar vamos a molestar vamos a molestar vamos a molestar aquí turno 5 podría tirar un tron que dice aquí crea 4 drones con 1 de poder en las otras ubicaciones podría tirarlo aquí y me queda espacio colocar 2 cartas más pero necesito cartas de costo 3 esto la podría tirar acá y luego tiro al Choker y Silver Surfer Choker es costo 3 si no me equivoco normalmente o 2 bueno a ver déjame pensar ya solamente por sumar vamos a tirar este aquí vamos a rellenar completamente acá y luego tiro Silver Surfer con Duzzler al medio vamos oh creo que la opción de tirar Silver Surfer y Duzzler al medio acaba de morir y he perdido porque no puedo hacer nada más claro podría haberlo hecho a la ubicación 3 se llena ese espacio no hay problema seguimos jugando en la ubicación 3 pero bueno tomé la decisión de tirarlo en el centro y la mala suerte me tocó que me tiró un Spider-Man en ese sector así que con eso perdí bien esperemos que esta vez la suerte nos acompañe vamos a ver adegamos Sentinela ahora me interesan tus Sentinela Misty Kinnai me acuerdo del inicio del juego como super extraño como volver atrás ok ok Choker costo 2 Luke Cage creo que te necesito ahí está pequeñín ven a mí vamos X-Men este uy en el próximo que cueste 2 y 2 Choker me baja el el daño al centro y adentro ya muy bien ahí está aquí está lo que yo quería no quiero más cartas no vamos a rellenar ese espacio podría tirar Ultron en ese lado ya no me va a bajar estamos protegidos gracias a Luke Cage oh donde está Broad cuando no se necesita creo que las combinaciones de cartas de los costos de las cartas me termina perjudicando este tipo de de paso patrono lo quiero tirar acá porque tiene apenas 1 y la idea es que pueda sumar a estos 2 de acá si no me equivoco así ganaríamos la ubicación de la de la izquierda la ubicación 3 iríamos sumando ya en el centro un tron de relleno me parece bien pero lamentablemente aquí no aporta mucho me la voy a jugar con Dazzle que gané un bono de 2 más otro bono de 2 serían 4 serían 6 más 1 7 7 más 13 20 tiene todas las posibilidades de ganar en ese costado este muchacho ya me la voy a jugar a ver si tiro el tron la coloco aquí gana un bono de 7 lo cual es bueno y me llena de cartas de costo 1 y esto serían 2 3 vamos 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 claro esas cartas gorditas de la cosa y abominación suman bastante gana el bono de la ubicación 3 el relleno no es suficiente se genera un buen puntaje sí que son 25 y ganó un bono más fanfuck le bajó los costos a abominación gracias a sus cartas y el alto evolucionador obviamente con la mirada del tiempo y cuando uno ve con tranquilidad el B2 se da cuenta podría haber hecho esto que se yo y los amantes me agrega una copia en tu mano los amantes del juego van a decir no es que había que hacer esto o lo otro que se yo pero como les dije de un inicio el mazo patrio no es mi no es de mi gusto y y nada por sumar para que me cree una copia aquí si se da cuenta no tengo nada en contra del rival que le pueda perjudicar a excepción de debris el resto es más de lo mismo nomás ahora quiero un broad me va a llenar ese espacio y después voy a llenar dentro de todas las cartas no no quiero jugar aquí no quiero rellenar tampoco este espacio después me quedarían dos para colocar aquí ya vamos a tirar el choque ahora ya no vamos al choque estoy muy peinadito muy decente especialmente para hacer este tipo de vida Silver Surfer vamos a rellenar a rellenar muchos espacios o una copia de Silver Surfer nunca es mala aquí se van a comer a Wasp turno 6 tirar 2 no turno 5 Silver Surfer lo repito en el turno 6 la idea es tener cartas de costo 3 Ultior va a ganar un bonito aquí yuhuu se va Wasp tenemos el mazo eso es lo que yo me refiero con los problemas de los el costo de las cartas por eso este tipo de mazo es como muy pa 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 ahí ganamos un bono me hace una copia y puedo volver a tirarlo en la segunda parte y en la segunda parte tengo hasta 6 es complicado él debería tirar debería tirar mover todo para acá vamos a colocar a este chiquitín aquí y este chiquitín acá está complicado un mazo de movimiento ahí está se mueve todo para allá gana todos los bonos Vultor y Craven así que es muy 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 difícil también gana un bono y también gana un bono pero no es lo suficiente para alcanzarlo ya perfecto lo vamos a dejar hasta ahí como les repito seguramente ustedes deben tener mejores alternativas para para poder jugar este mazo de patrio esta es una opción dadle dadle yo por su ausencia tengo que hacer varias cosas aquí así que no no puedo continuar pero ustedes pueden ir sacándole como le diríamos en Chile el rollo sacando una idea teniendo esa base la pueden complementar quizás con otras cartas me parece interesante en unas pruebas anteriores a esta grabación si funcionó y bueno yo creo que está interesante ahora lo interesante y no menor es que seguramente es que seguramente pronto voy a tener nuevas opciones de mazos ya que por fin podemos incluir a Galactus dentro de ella y también a Master Hulk que me pareció interesante de acuerdo así que por ahora lo dejamos hasta aquí y nada espero que les haya gustado espero que puedan hacer un aporte y también comentarios así que nos vemos en el futuro Chau Chau